Hablarles sobre el papel de la dieta, no nos tenemos que sentir culpables porque todos comimos pescado. Entonces los objetivos de mi charla hoy, voy a hablar un poco de la epidemiología en relación de la dieta a riesgo de la inflamación inflamatoria intestinal. Vamos a hablar sobre terapias que se pueden utilizar y vamos a hablar sobre cuáles son los que llamamos en inglés gaps in knowledge, aspectos que todavía no sabemos cómo utilizar en la dieta y de investigación que son necesarias para poder implementar un tratamiento asociado con la dieta en esta enfermedad. Primero que todo, yo creo que ya les hablé ayer un poquito sobre esto, pero quiero decirles que no solamente es la genética, la microbiota y los factores del medio ambiente, pero también tiene muchísimo que ver la dieta y se piensa que la dieta puede afectar a través de la microbiota. Entonces pensamos que la dieta puede afectar la microbiota y a través de la disbiosis que puede ser causado por la dieta se puede causar la inflamación inflamatoria intestinal. Y esa es una gráfica que básicamente muestra eso, que los productos, las frutas, las fibras, pueden afectar los componentes de la microbiota que a través de la microbiota causa el proceso inflamatorio, también a través de metabolitos. Como estaba hablando la doctora Parra anteriormente, los metabolitos son producción de la microbiota y eso puede causar, eso nos conecta a la relación entre la dieta y la inflamación. Estudios epidemiológicos han demostrado que una dieta muy americanizada, occidental, es asociada con un riesgo de inflamación. Este, por ejemplo, fue el Nurses Health Study, donde hicieron un riesgo inflamatorio y como pueden ver están las hamburguesas, las carnes rojas, muchas azúcares, mucha grasa y por el otro lado están las frutas y los vegetales y como pueden ver se asoció con Crohn's Disease en este estudio en particular, pero también han habido estudios que demuestran que una dieta muy alta en carne roja y muy alta en grasa, sobre todo con un aspecto de omega-6 a omega-3 PUFA, polyunsaturated fatty acids, que son los tipos de ácidos de la grasa, puede ser asociado con la incidencia de colitis ulcerosa también. Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando de la dieta? Bueno, primero que todo, es algo que todos los pacientes preguntan, ¿no? Si tienen un poco de una enfermedad refractoria o si son recién diagnosticados, todo el mundo quiere saber. Es una intervención que no tiene efectos secundarios, es muy aceptable por los pacientes, es más, todos quieren saber y tal vez sea una forma en que podamos modular la inflamación. O sea, hasta ahora muchos estudios de la dieta se han basado en evaluar los síntomas y minimizar los síntomas, pero ahora les voy a mostrar data que demuestra que la dieta también puede afectar los marcadores de la inflamación y hay unos cuantos estudios que miran que también pueden llegar a remisión endoscópica utilizando dieta. O sea, esa área todavía está creciendo, pero empezamos a entender que la función de la dieta en la inflamación intestinal. Y también a través de la dieta y saber qué funciona en pacientes con ya la enfermedad, tal vez podemos entender también cuáles son los riesgos iniciales de que ocurra la enfermedad a través de la dieta. Entonces, esa es la forma en que me gusta ver las terapias de la dieta y eso es en la forma en que queríamos pensarlo clínicamente. Cómo podemos mejorar la nutrición, porque es un aspecto importante. Cómo podemos aliviar los síntomas, pero como todos los estudios y el stride, por ejemplo, que se ha visto como un tema en la conferencia, es importante no solamente tratar los síntomas, pero también tratar la inflamación, porque ese es nuestro goal a través del stride criteria, realmente ha demostrado que esos son los mejores outcomes. Les comento de este estudio que se realizó más o menos hace un año y medio, donde vieron la prevalencia de la malnutrición y de los micronutrientes en este cohorte de 182 pacientes. Ese es un estudio de varios que muestra que la prevalencia de la malnutrición en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es alta y en esta llegó hasta 36%. ¿Por qué les menciono esto? Pues porque nosotros como gastroenterólogos realmente no vemos o evaluamos la malnutrición. No se hace en Estados Unidos. Me imagino que ustedes también muy ocupados en la clínica tampoco tienen el tiempo. Se han evaluado ciertos cuestionarios que son breves, que se pueden implementar en parte de la clínica, donde pueden en un proceso de, como en inglés se dice check-in, antes de que el paciente llegue a verlos, o sea, el proceso de cuando hacen los signos vitales, etc. Se puede preguntar cuánto peso has perdido en los últimos tres meses, por ejemplo. También si, y junto con el cuadro clínico, por ejemplo, la albumina y el marcador de inflamación alto, esos tres marcadores normalmente son los más prevalentes y que más predicen malnutrición en los pacientes. Entonces, acuérdense, una persona con mucha inflamación que ha perdido peso en los últimos tres meses es una indicación de malnutrición y deberían referir a un nutricionista si lo es posible. ¿Y por qué les hablo de esto? Pues porque la malnutrición en los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal puede impactar los outcomes, como los resultados, ¿no? Y por ejemplo, en este estudio, se demostró, fue un estudio retrospectivo donde miraron pacientes que estaban malnutridos contra los que no y miraron readmission cuando volvieron al hospital y se vio, esto fue estadísticamente significativo, pero se demostró básicamente que los que estaban con malnutrición, o sea, y después de considerar otros variables, ¿no? También consideraron como que el nivel de la activación de la enfermedad, las cirugías en el pasado, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, este factor individualmente predijo que los pacientes terminaran otra vez en el hospital. Entonces, por eso es muy importante preguntar sobre la malnutrición, porque es prevalente, pero también porque puede afectar los outcomes en los pacientes. En este estudio, también les digo, bueno, se estarán preguntando, ¿qué podemos hacer, no? Les comento que este estudio mostró, por ejemplo, que en pacientes que tenían malnutrición, que justo son esos pacientes que llegan a necesitar cirugía, por ejemplo, en cróncesis, porque tienen una obstrucción intestinal, en estos pacientes se les dio lo que llamamos en inglés Exclusive Enteral Nutrition, que es la nutrición enteral, creo, y que básicamente al darse la nutrición antes de la cirugía enteral, que a propósito, como es líquido, normalmente lo toleran muchísimo mejor los pacientes, y como pueden ver aquí, EIN, aquí en el lado izquierdo, y en el lado derecho, los pacientes tuvieron, por ejemplo, en términos de la duración de la operación, mucho más corta los pacientes que estuvieron en la nutrición enteral, y también en términos de riesgos de complicaciones, los pacientes que estuvieron en la nutrición enteral tuvieron más bajo riesgos de complicaciones que los pacientes que no estaban en esto. Entonces, es algo que, a pesar de que no tenemos como un randomized control trial, hemos estado utilizando data como esta, observacional y retrospectiva, pero lo estamos implementando en Estados Unidos porque es una base importante que puede tener un directo impacto en nuestros pacientes. Entonces, ahora les quiero, les hablé sobre la nutrición, ahora les quiero hablar sobre los síntomas y cómo podemos mejorar la inflamación. Vamos a hablar sobre ciertos estudios que ya son publicados con evidencia que son estudios más rigurosos que ya empiezan a aparecerse a los estudios que se hacen con medicamentos porque eso es la dirección en la que estamos yendo en términos de la investigación de dieta. No queremos solamente controlar síntomas, pero como les digo, también queremos ver la evaluación de inflamación y por eso estamos haciendo más estudios rigurosos que parecen como ya los estudios de los medicamentos. En Crohn's Disease tenemos las dietas, estas son las más estudiadas. En Crohn's Disease tenemos la dieta exclusiva enteral. Tenemos el Crohn's Disease Exclusion Diet, que es una dieta que la utilizo en mi práctica. El CD-Treat, que no hay tanta evidencia, pero que tiene mucha promesa, it's very promising, y que tal vez podemos cuando ya lo publiquen más estudios podemos implementarla. Realmente hay todos estos otros tipos de dietas que vamos a hablar entre ellas. Por ejemplo, la dieta mediterránea, que tiene un poquito más de evidencia. No tiene que ver todo esto, lo que básicamente quiero mostrarles, si ven en el lado derecho, estos son muchos entre tantos estudios que miran el rol de la dieta enteral exclusiva en los pacientes con Crohn's Disease. A propósito, no funciona en colitis ulcerosa. Y lo que se puede ver es dietas que miran healing endoscópico, o sea, remisión endoscópica y también histológica. Y lo que pueden ver de estos estudios es que sí mejoran la dieta en términos de estos tipos de endpoints. Entonces, la dieta exclusiva enteral sí se ha demostrado y se ha estudiado muchísimo más en pediatría. La única pediatra gastroenteróloga, doctora Mora, no sé cuántos pediatras gastroenterólogos hay, pero es algo que lo utilizan muchísimo en los niños, no tanto en los adultos. Y realmente es lo que llamamos en inglés un missed opportunity porque funciona muy bien y tenemos buena data hacia ello. Les comento sobre esta dieta. Se llama el Crohn's Disease Exclusion Diet. Es una dieta que se publicó en Israel, pero que en Estados Unidos ya lo estamos implementando. es una dieta que es basada en seis semanas de mitad dieta enteral y la otra, o sea, el 50% enteral, 50% una dieta bien blanda, es bien particular por seis semanas y después se hace gradualmente una introducción de más productos de comida. Y lo que pueden ver, por ejemplo, en esta publicación, que fue una de las primeras, pero han habido unas cuantas consecuentes, es que a la semana 12, como les digo, los estudios de dieta ya estamos empezando a evaluarlos como los estudios de medicamentos. Y lo que pueden ver aquí es que en verde son los que están en la dieta y en los que están en la dieta exclusiva enteral, les fue hasta un poco peor. Se piensa que, ¿por qué fue esto? Porque tal vez la adherencia, no sé si se dice adherencia, o sea, si los pacientes pudieron continuar en la dieta, se piensa que afectó, qué tan efectivo pudo ser el Exclusive Entral Nutrition y por eso se verán los porcentajes más bajos. En todo caso, mirando los resultados hacia la derecha, se puede ver que también la evaluación de la calprotectina bajó en los pacientes que estaban en la dieta el Crohn's Disease Exclusion Diet, lo que realmente nos demuestra, entre este y otras, que es una dieta que tiene mucha promesa y que podemos empezar a implementar en nuestros pacientes. En este estudio, porque anteriormente fue en niños, en este estudio que se publicó el año pasado, miraron el efecto de la misma dieta, pero en adultos, y también demostró mejoría en términos de hasta endoscopia en pacientes que estaban utilizando esta dieta y que son adultos. Es más, les comento que los autores también implementaron una parte que no necesitaban la comida, la comida no, la nutrición enteral y también vieron resultados similares. Entonces, tal vez hay algo más que necesitamos evolucionar de la dieta, de esta dieta en particular, para hacerla todavía más fácil para nuestros pacientes. Ese estudio fue bajo la misma ideología de cómo poder extraer los componentes beneficiosos de una dieta enteral exclusiva y aplicar esas mismas propiedades en forma de una dieta de comida. Y lo que se hizo, este fue un estudio de Europa que ya hace unos tiempos se publicó y desafortunadamente no han habido más, pero me encanta, porque esta dieta demostró que básicamente fue dieta de comida, pero con las propiedades de la exclusive enteral nutrition, como les menciono, y mostró que había mejoría en el lado A de índice de actividad de Crohn's disease y también bajaban los resultados de la calprotectina en pacientes que estaban en esta dieta. Finalmente, no, creo que no finalmente, todavía me falta, o sea, escuchen un poquito más. En esta dieta, esta fue lo que llamamos el cabeza a cabeza, el famoso cabeza a cabeza, el único estudio de dieta que se ha publicado donde compara una dieta contra la otra. ¿Te acuerdan que nosotros ya ahora estamos como obsesionados en los estudios de cabeza a cabeza en los medicamentos? Pues este es en la dieta, donde los autores miraron y compararon dos dietas muy populares en Estados Unidos, que es la dieta mediterránea y la dieta que se llama la dieta Specific Carbohydrate Diet. No sé cómo traducir eso, pero les digo que esa dieta es extremadamente restringida. Pero básicamente lo vieron en un total de 190 pacientes. Recuerden que la evaluación de este estudio no era como remisión necesariamente, era para ver si una dieta era mejor que la otra. Y lo que vieron es que, espérate un momentico, voy a poner esto. Tengo tantas manos. Acá, en la semana 6, en términos de remisión clínica, se vio más o menos parecido los porcentajes entre los que estaban en la dieta, que está en azul, y los que estaban en la Specific Carbohydrate Diet, que está en anaranjado. En términos de calprotectina, bajó un poquito, y marcadores del CRP, que creo que aquí es al revés como se dice en las letras, pero en todo caso el CRP era parecido también entre las dos dietas. Pero les recuerdo que este estudio fue el power, o sea, el análisis de la dieta, fue enfocado en remisión clínica y a ver si uno era igual que el otro. ¿Por qué les digo eso? No es que las dietas no funcionen en términos de bajar los marcadores inflamatorios, sino que el diseño de la dieta no era para eso, y muchos de los pacientes que se enrolaron en esta dieta no tenían la calprotectina abnormal desde un principio. Entonces, ese no era el enfoco, y lo que nos dice es que cualquiera de estas dos dietas, la Mediterránea o la Specific Carbohydrate, funcionan para Crohn's Disease en términos de remisión clínica. Por eso ya no estamos utilizando tanto el Specific Carbohydrate Diet, utilizamos más la Mediterránea por esta prueba, y también porque es una dieta más fácil de seguir. La Specific Carbohydrate es un poco más difícil. Esta dieta, hablando de la Mediterránea, se ha estado estudiando ahora independientemente en la relación de cómo es el efecto de pacientes que adhieren a una dieta Mediterránea, diría yo prudente, porque no todo el mundo en el Mediterráneo va a tener una dieta buena. Pero digo, una dieta que es ideal, Mediterránea. ¿Y cuál es el efecto de esto? En términos de inflamación clínica y también de la inflamación en los biomarcadores. Y se ha mostrado, como pueden ver en aranjado, que ayuda. Esto es retrospectivo, pero sí hay unos estudios clínicos que se van a publicar en los próximos años que también espero que deberían demostrar lo mismo. Este fue un estudio que hicimos nosotros en Miami donde miramos en 18 pacientes en la dieta para pacientes con colitis ulcerosa, porque hasta ahora he estado hablando mucho sobre Crohn's disease. En la colitis ulcerosa no hay tantos estudios en esta área, desafortunadamente. Y lo que vimos, no tienen que fijarse en todo esto, nada más para que vean tanto el trabajo que hicimos, que hicimos mucho trabajo, en nada más 18 pacientes. Pero lo que sí vimos, que una dieta alta en fibra, entre 20 y 30 gramos al día, y menos de 10% de grasa, incluyendo el omega 6 a 3, siendo menos de 3 el ratio, era antiinflamatoria en términos de marcadores de inflamación, un trend, y ayudaba a la calidad de vida, que como hemos hablado anteriormente, también ayuda. No pudimos ver endoscopia, y no vimos diferencias en marcadores del partial male, pero pensamos que es porque estaba muy chiquita el estudio, era un piloto de 18 pacientes. Les quiero mostrar este, porque este también es un estudio que tiene muchas implicaciones. Este fue un estudio que fue publicado el año pasado, y que miró, es de la India, que miró el efecto de una, eso está un poquito borroso, pero no sé si lo pueden ver bien. En todo caso, vio el efecto en pacientes con colitis ulcerosa de trasplante de materia fecal, que lo hicieron cada semana por un total de, no, creo que era 7 veces por semana, una cosa impresionante. No lo hagan en sus pacientes, por favor, pero hasta 6 semanas, y en esos pacientes con una colitis mild, a moderada, más hacia el mild, y después de las 6 semanas, siguieron en una dieta antiinflamatoria, y lo que se demostró, como pueden ver ahí en el lado derecho, que los pacientes que estaban en azul, los que hicieron el trasplante, y después la dieta, les fue mejor en términos de todo tipo de cosas, clínica, también outcomes, creo que incluían calprotectina, como pueden ver acá. Entonces, se vio mejoría en todos los aspectos en esos pacientes. Entonces, tal vez necesitamos implementar algo donde tiene que ver con la microbiota, modificaciones, y después ayudar a la dieta, mantener remisión. Ya estoy un poquito sobre, pero les voy a tener estos aspectos que son importantes. Una dieta baja en FODMAP realmente no ayuda a inflamación. Eso ya se ha demostrado, no tienen que mirar todo esto acá, miren hacia allá. Varios estudios han mirado esto, y realmente no demuestra que una dieta baja en FODMAP ayuda a inflamación. ¿Cuándo sí la uso? En pacientes que tienen ese componente de colon irritable, que creo que vamos a hablar de eso después, y que tienen una inflamación inflamatoria, la enfermedad, pero está callada. En esos pacientes, obviamente, como funciona para IBS, sí va a ayudar, pero no funciona para inflamación. Entonces, ¿cuáles son las áreas que necesitamos investigar? Esto es como yo pienso que, o sea, en mi mente, áreas que deberíamos enfocarnos en la dieta. ¿Cómo vamos a posicionar la dieta? Yo les mencioné ayer que tal vez en un estado de Crohn's que es mild, tenemos la oportunidad de implementar dieta, aunque necesitamos más estudios en esa parte. También podemos considerar a los pacientes que están perdiendo la respuesta a la droga. ¿Qué podemos hacer? Tal vez podemos hacer una dieta mucho más saludable y implementar terapias de dieta. Tal vez podemos hacerlo como oportunidades de escalar los medicamentos cuando los pacientes terminan en dos o hasta esteroides, hay veces tres medicamentos o también y otras áreas que tenemos que investigar. Estoy cansada, yo como colombiana en Estados Unidos, decirle a mis pacientes que son hispanos que hagan una dieta mediterránea si lo que quieren comer son frijoles y arepas y empanadas. Entonces, tenemos que hacer dietas que son nativas porque también hay algo de la genética y nuestra predisposición en el sentido de la microbiota que nos hace que tal vez una dieta nativa de nosotros donde crecimos y ecológicamente estuvimos en ese medio nos beneficiaría más que una dieta de otro país y de otro lado. También hay que hacer las dietas que sean affordable, que no sean costosas porque ese es un factor muy importante y les dejo con dos más factores que es que la dieta es algo muy difícil de cambiar en los pacientes, necesitamos más estudios en esa dimensión y lo último es que sí, tal vez la dieta no sea igual en todo el mundo y tenemos que hacer estudios que miran factores individuales que pueden afectar la respuesta a la dieta. Ya tres minutos pasados, entonces les voy a terminar con esto. Esto es un estudio que estoy haciendo en Estados Unidos que es en mi cohorte de hispanos como les mencioné ayer muchos colombianos en Miami y básicamente lo que vi en los pacientes todos hispanos es que los que estaban en una dieta más prudente hispana que es el cohorte que está en morado tenían más bajo riesgo de tener un brote, creo que se dice brote en español, un flare y comparado a los otros que tenían como dietas más mixtas o dietas más americanas. Entonces es muy importante que le hablemos a nuestros pacientes acerca de tener dietas que incluyen productos que puedan comer porque les guste pero que tengan propiedades antiinflamatorias. ¿Qué estaba en esa dieta? Muchos vegetales que tienen alta starch como la yuca. Yo presenté esto en DDW entonces me tocó que poner las fotos porque si no no sabían que eran yuca. entonces puse la yuca y este es malanga creo que es por acá que es un producto que se utiliza mucho en el Caribe. Entonces eso es todo les dejo con que estén inspirados por la dieta la dieta tiene mucho que ver con la epidemiología de esta enfermedad malnutrición es importante hay dietas como terapias que si tenemos evidencia de que ayudan y sería bueno que lo podamos implementar en nuestras clínicas lo más importante que pueden decir a los pacientes alta en fibra y baja en carnes en particular. Muchas gracias. 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 Gracias.